Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Hola a todos, soy el profesor Reiner Mairena El día de hoy nos encontramos aquí para continuar estudiando la materia de electrónica básica Hoy estaremos estudiando los tipos de diodos utilizados en la industria y su simbología Y más perámbulo, iniciemos El primer tipo de diodos son los diodos rectificadores Aquí tenemos su simbología de forma estándar Los diodos rectificadores en la industria son dispositivos de electrónica Un rectificador es un elemento o un circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente contigua Y también en este caso los diodos rectificadores funcionan como interruptores Aquí podríamos mencionar algunos Tenemos los diodos rectificadores de media onda Tenemos los diodos rectificadores de onda completa Y también tenemos el diodos rectificador de puente de grafo Como siguiente tenemos al diodo de capacidad variable o baricad Aquí tenemos su simbología Un diodo baricad conocido también como diodo de capacidad variable o baractor Es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas Para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada Como un condensador variable Polarizado de manera inversa El siguiente diodo que estaremos estudiando el día de hoy Es el diodo Zener El diodo Zener es un diodo de silicio fuertemente dotado Que se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura Recibe este nombre en honor a su inventor El doctor Clarence Melvin Zener Y aquí podemos ver las características principales de este dispositivo El siguiente componente es el fotodiodo Aquí tenemos su simbología Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN Sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja Dentro de sus características principales están que funcionan como células fotovoltaicas Como siguiente tenemos los diodos LED o Light Emitting Diodo Que son sus siglas en inglés Este pequeño dispositivo electrónico funciona como un semiconductor capaz de emitir luz Cuando se polariza de forma directa su unión PN ¡Gracias! ¡Gracias! Y como último tenemos el diodo Sotky o diodo barrera Sotky Este dispositivo semiconductor proporciona conmutaciones muy rápidas Entre los estados de conducción de corriente eléctrica directa e indirecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!